Efecto, siendo las 2 de la tarde con 22 minutos se abre la reunión del Comité de Biblioteca y Asuntos Editoriales e Informáticos. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la Secretaría de Diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez que sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, Diputada Presidente, por inscripciones de la Presidencia proceder a pasar lista de asistencia. Diputada Mica Guerrero Rivera, presento. La de la voz, Diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, Secretaria. Diputado César Gustavo Moreno, vocal. Pues entonces de que existe en este momento el quórum legal con 2 de los 3 integrantes del Comité. Gracias, Diputada Secretaria. Existiendo el quórum legal se da inicio a la reunión del día 15 de diciembre del año 2015, instalados en la Biblioteca Legislativa Carlos Montemayor Cáceres del Honorable Congreso del Estado, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner en consideración el orden del día de esta reunión. Pase de lista de asistencia. Presentación del informe respecto al seguimiento de las actividades desarrolladas de la Biblioteca Legislativa Carlos Montemayor Cáceres del Honorable Congreso del Estado y Asuntos Generales. Solicito a la Secretaría de Diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la mesa. Con su permiso, Diputada Presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de la comisión los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día leído con anterioridad a favor de expresar su voto levantando la mano y señal de aprobación. Dado que somos la totalidad de los integrantes del comité presentes, informo a la presidencia que se han manifestado dos votos a favor, cero votos en contra y serán abstenciones del contenido del orden del día para reunir. Gracias, Diputada Secretaria. Se aprueba el orden del día. Continuando con el punto número dos del orden del día, procederá a la presentación del informe respecto al seguimiento de las actividades desarrolladas por la Biblioteca Legislativa Carlos Montemayor Cáceres del Honorable Congreso del Estado, el cual tiene un resumen de resultados de las acciones realizadas durante el año en curso. Por lo que solicito a la asesora nos diera un breve informe de la oficina llevando. ¿Quiere que le reconoce? ¿O una explicación? Por favor. Muy bien. El Comité de Biblioteca ha colaborado de manera cercana con la labor que se realiza aquí en la Biblioteca Legislativa Carlos Montemayor Cáceres. De esta manera ha dado seguimiento puntual a todas las acciones que se han impulsado en la mejora del servicio al usuario y principalmente dotando de herramientas a los diputados en situación legislativa. De esta manera podemos destacar que la Biblioteca tiene una memoria legislativa que comprende un periodo de años de 1941 a 2013. De ese periodo ya tienen digitalizados un total de 14.185 expedientes, lo que da facilidad para poder ser utilizada en investigación o consulta de los documentos. Adicionalmente, nosotros como comité, como asesores del comité, estamos en constante comunicación y transmitimos a la diputada presidenta y a todas nuestras atribuciones la información pormenorizada, que es la que se vierte de una manera muy ejecutiva en el resumen del seguimiento de las acciones realizadas. Es un resumen de la labor que ha dado continuidad la biblioteca y que sobre todo se ha notificado con toda oportunidad a la presidenta y de la cual les ha hecho el conocimiento a ustedes integrantes del comité de Biblioteca. Bueno, en ese sentido, esta presidencia solicita la que no solamente proceder a su suscripción para los efectos con ustedes. Gracias, diputados. Bueno, de los asuntos generales que tenemos, en el primer punto sería informar a los miembros del comité de biblioteca, asuntos editoriales e informática, que el ciudadano Daniel Torres Jaques ha expresado su imposibilidad para continuar colaborando como consejero editorial, por lo cual próximamente presentará ante el comité un escrito al respecto, a fin de que se resuelva lo conducen. En el punto número 2, informar a los miembros de este comité de biblioteca, asuntos editoriales e informática, que el consejo editorial en la reunión celebrada el 12 de noviembre del 2015 expresó la conveniencia de que el Congreso del Estado solicite el registro de su sello editorial ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor. En este punto, me gustaría que la licenciada asesora nos ubicar un poquito, nos diera un poco más de información por respecto a este sello. Sí, miren, en reuniones que ha sostenido el consejo editorial, ellos están visualizando el trabajo que a futuro se va a llevar a cabo, y ellos han expresado su opinión en el sentido de que sería ya importante ir atendiendo el tema de lo que se denomina sello editorial, es decir, la acreditación legal ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el que en su oportunidad le puedan otorgar el ISBN, el Número Internacional Normalizado del Libro, que es un identificador internacional que se designa a una publicación de forma exclusiva, y de esta manera ya el Congreso iría avanzando en esta gestión. Esa es la opinión que ha expresado el consejo editorial, y nosotros como asesores también estamos colaborando con este órgano de apoyo, le transmitimos a la diputada presidenta de esta inquietud para que siempre lo pudiera compartir con ustedes y ir valorando que está solicitando el consejo editorial. ¿Cuál sería el trámite a seguir para la realización o para poder iniciar el procedimiento? Lo recomendable es que sea a través del apoderado legal del Congreso, allá tendría que tocarse distancia de la Secretaría de Servicios Parlamentarios Civiles de Ciudadanos, que lo estimado conveniente pudiera ser a través de comunicación para ir valorando todas esas cuestiones del trámite legal que va a implicar la opulsión de esta acreditación legal. Bueno, este, tendríamos en el punto número 3, programar la calendarización de reuniones del comité. Muy bien, este, por parte de la ley de transparencia, nos solicita, es una obligación calendarizada de publicitar la convocatoria a la reunión del comité y se ha sugerido hacer una calendarización de las próximas reuniones a manera de ya tener una idea o ya, este, un acuerdo previo del jefe. Obviamente sí puede haber un ajuste dependiendo de la necesidad del comité en cuanto a las reuniones, pero eso pues está a consideración de ustedes y si se van a programar las reuniones y de que el comité en 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 el comité. ¿Ustedes tienen libertad? 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 Sí, entonces en ese sentido, diputada secretaria, tomamos a votación en el sentido de la solicitud que nos está haciendo para que se haga el conocimiento con respecto del Estado del libro que tiene que ver con el consumo de drogas de una asociación civil, ¿verdad? Así es, se llaman centros de integración civil. Centros de integración civil. ¿Ok? Entonces, ¿lo vamos a favor? Sí, claro. Gracias, presidenta. Como información general, tengo aquí un documento del diputado Antonio Andrés Rodríguez. Es una iniciativa que ya está votada y aprobada. ¿Se nos pusieron la iniciativa? ¿Se nos pusieron la iniciativa? ¿El Consejo? No, el Comité de Biblioteca de Asuntos Editoriales que lleve a cabo la edición y publicación de un libro que contiene la semblanza histórica de la vida y acciones de quienes obran escritos en el Muro de Honor en este recinto legislativo. Está presentado. Sí, tenemos que analizarla y se queda para su análisis. ¿Se nos pusieron la iniciativa? Muy bien, gracias. Gracias. Yo creo que en el mes de enero sería nuestra próxima... Yo creo que es así, si es en el mes de enero, pero ya no es lo que está dispuesto. Ok, entonces quedamos en el mes de enero y te quedaría pendiente nada más la persona, nada más si se termina con el documento. Sí, eso está en eso. Sí, ok. Bueno, entonces, ¿algún otro asunto que tratar, asunto general? ¿Es tú? No habiendo más asuntos que tratar, siendo las... 2.36. Las 2.36 de la tarde se levanta la reunión. Muchas gracias, diputada secretaria. Muchas gracias.